El cáncer de próstata es la primera causa de muerte en hombres de más de 65 años según datos de la Organización Mundial de la Salud. Se estima que el 70% de los cánceres de próstata se detectan en etapas avanzadas, por lo que después de los 50 años la posibilidad de desarrollarlo aumenta considerablemente. Pues realmente los hombres como tal no nos dedicamos a esa importancia hacia nosotros, entonces está mal estar entre los cinco. El 25% de los casos que se presentan en México son asintomáticos según la Secretaría de Salud Federal. El Estado de México está entre las entidades con antecedentes de enfermedad prostática entre la población mexiquense. Las entidades con antecedentes prostáticas son Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco. Hay que tenerlo en cuenta a partir de los 40 años de edad, aunque su pico mayor es después de los 65 años. Sí, y se considera, por ejemplo, y es por eso es que es muy importante que es la primera causa de muerte por cáncer. Los especialistas expresaron que a partir de los 40 años los hombres deben revisarse anualmente para detectar algún síntoma para prevenir enfermedades, pues puede haber crecimiento prostático benigno que puede obstruir al paciente hasta un crecimiento maligno. No sé exactamente cuál sea el cáncer de la próstata, no sé, es más, ingerir agua constantemente, alimentación básica sana, más que nada, y bueno, y el higiene personal que uno tiene que tener para que eso conlleve, yo creo que no tener ningún tipo de cáncer, el cáncer de la próstata. Esta práctica representa aún para los varones un tabú, pues lo perciben como una amenaza para su virilidad, por lo que los especialistas señalaron que la prueba no cambia la orientación sexual de las personas. En las imágenes Armando Medina e información de Macrina Vásquez, Meganoticias.